Hola, soy Estefanía Caicedo y los estaré acompañando en los news de VoxMove.com. Si quieres aprender inglés con sello de calidad, consigue gratis tu membresía en English Forever Young comunicándote al 533-2213 o 533-2214. Dando inicio a las noticias del entretenimiento, quiero contarles que VoxMove se hizo presente en el cóctel de bienvenida del nuevo proyecto Hotel Meliard, una de las cadenas hoteleras más importantes de Europa. Conoce el t-shirt de la nueva serie del canal RCN, que cuenta la vida de Antonio Cárdenas Reyes, más conocido como Kid Pambelé. Mucho ojo para los amantes de Star Wars, muy pronto podrán adquirir las seis películas de la saga en versión digital y alta definición. Natalia París deja ver sus mejores poses en beneficio de la fundación de Natalia Ponce de León, que busca ayudar a las personas quemadas por sustancias químicas. Para seguir el movimiento Bogochorts 2015, Cine Tonalá Bogotá presenta este 14 de abril Se Venden Conejos, un corto de Esteban Giraldo y Juan Manuel Betancur. El 19 de abril llega a Bogotá, Colombia, el artista británico Ed Chenan y Manuel Medrano será el encargado de abrir este espectacular show. Por último, el 27 de abril llega a Colombia la actual Miss Universo Paulina Vega Diepa, quien tendrá una agenda muy apretada, llena de eventos, compromisos sociales y de beneficencia. Ojo, esto va para todos los cibernautas. Si quieres enviar eventos, videos, noticias, fotos, es muy, muy fácil. Envíanos tu información a nuestro correo info arroba boxmove.com Si deseas ampliación de todas estas noticias, visita nuestro portal boxmove.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal Fox Move.